Innovación y productos locales y de proximidad es lo que ha abundado en la cuarta edición de Alicante Gastronómica, que este 2022 ha batido récords de visitas. Alicante Gastronómica efectivamente se ha convertido en un referente, ya no sólo provincial y regional, sino también a nivel nacional. Estamos muy orgullosos y satisfechos y desde aquí lo que queremos agradecer es la involucración de los medios de comunicación, de todas las administraciones de todo tipo, de un color y de otro, y sobre todo al tejido empresarial de la provincia, todos los sectores, ya no sólo el gastronómico, sino también el agroalimentario, el mundo de los vinos, de las bebidas espirituosas, de todos los sectores que al final han visto que Alicante Gastronómica es un trampolín para saltar fuera de la provincia, para poner en valor y también nos sirve como un imán para atraer a turistas de fuera y poner en valor lo nuestro. Las delicias gastronómicas de Alicante se han presentado y han sido las protagonistas del mayor escaparate culinario organizado en la institución ferial durante estos cuatro días. El Cirac es para mí la maravilla, el que más me impacta, el que impacta a muchas personas que dicen yo rosado no quiero porque los rosados tal, tal, vale, pues los aconsejo yo que prueben el rosado y cuando prueban rosado impacta. En el concurso de mayo de la International Wine Award Organic de Alemania, del concurso internacional de vinos ecológicos, conseguimos tres medallas de oro. Una con 94 puntos a este vino, al Forcayat, otra con 95 puntos a también Forcayat blanco y otro al Garnacha rosado. Show cookings, degustaciones, talleres, ponencias, arroces, coca antoñina, pescados, fruta y verduras frescas, dulces, artesanales, chocolate y los mejores vinos de la tierra han conquistado a los visitantes para posicionar la provincia de Alicante como destino gastronómico y un referente turístico. Alicante compite en todo y Alicante va ganando terreno porque estamos apostando mucho y un Alicante fuerte no compite con Valencia, un Alicante fuerte hace más fuerte el sumatorio, hace más fuerte a la comunidad valenciana, como yo también desearía que Valencia estuviera luchando por eventos importantes, porque yo creo que sería estupendo también para todos. Yo creo que una gran provincia de Castellón, una gran provincia de Valencia y una gran provincia de Alicante, como tratamos de trabajar todos los días desde la Diputación, es muy bueno para el sumatorio, no se trata de competir entre nosotros, se trata de disfrutar cada uno poniendo lo mejor de sí mismos para sumar al conjunto de todos. Alicante juega fuerte, Alicante quiere jugar muy fuerte y es un esquema que nos parece muy interesante y que lo proponemos también para el resto de la comunidad, porque no hay otro gallo, nos cantaría. Pero no solo gastronomía, ya que los municipios alicantinos han aprovechado para enseñar al mundo todos los atractivos turísticos que ofrecen sus localidades. Está la feria al completo, toda la gente está a disposición de todo el mundo que venga a visitarnos, ofrecemos de todo, no solamente damos esos productos con un precio asequible a todos los públicos, sino que también regalamos muchísimas cosas para toda la gente que viene a vernos. Y bueno, esto es una oportunidad publicitaria a nivel mundial, esta feria se está viendo en muchísimas partes del mundo y aparte esto puede ser un buen centro de conectar y de captar clientes nuevos y bueno, sobre todo esto lo hacemos por nuestras empresas, para cuidarlas, para mimarlas y bueno, pues eso, estamos encantadísimos de estar aquí. En los diversos stands se han organizado una amplia variedad de actividades. En esta cuarta edición se ha batido récord de visitantes, con cientos de personas que han acudido a las degustaciones, presentaciones de productos y demostraciones de cocina en vivo, al más estilo de vida mediterráneo.